Hola De los centros, que no hace falta que sean Aldorf, que puede ser dentro de Reikland En Helmgard, Eilhart o Grunburgo Totalmente, totalmente cierto Lo acabo de mirar, es totalmente cierto O sea, conversión lectora de Oldes igual a cero Crecimiento más 30, frecuencia Más 4%, ya no necesito más crecimiento Sinceramente Pero bueno, este es peor, por lo tanto El que voy a destruir va a ser este, aquí construiré El edificio este Del Fuerte del Reich, total, lo construí Aquí, después aquí tendré un hueco Y todo irá bien, todo irá perfecto Me puedo gastar 9.000 aquí para Tener ingresos, que son 800, son muy pocos los ingresos Pero bueno Bueno, 800 no está mal 200, claro, me gasto 9.000 hasta dentro de 10 Turnos, no estoy casi casi ahí En 12 turnos, hasta dentro de 12 turnos No me compensará haber Construido el puerto, pero bueno Oye, pues por qué no Yo creo que sí que vale la pena Aunque claro, luego me Bueno, voy a tener que construir cosas más caras Pero oye, vamos a construir el puerto No pasa nada, nos quedamos a 9.000 Y yo creo que la cosa irá bien Eh, creo que estamos reclutando Justo aquí en Aldorf Estamos reclutando un ejército Puede ser ¿No? Lo estábamos moviendo entonces Vale, lo estaríamos moviendo Para reclutar, puede ser Me suena que queríamos reclutar morteros Que como aquí no hay Pues lo suyo sería que nos viniésemos a nul Vale, pues tengo que pasar el turno Igualmente vamos a ver Cómo lo, cómo lo hacemos Vale, os acordáis que este lo había puesto aquí atrás Y tal, pues al final lo he pasado para adelante Porque he visto que sale mucho más rentable A la hora de De tener más topas en el ejército Vale, aquí son 15 Y aquí me salían En vez de salirme dos Dos pluses Me salía solo uno Vale, no sé lo que van a hacer ahora los orcos Pero lo que sí que sé es que Eso quiere decir que Es algo del guac Que les está yendo mal Porque han perdido la batalla Y todo eso Puede ser, puede ser Puede ser Pero sea lo que sea Paz negociada Kislev con Stirland Demolición de campos completada Vamos para allá Y aquí vamos a construir El fuerte del Reich Es que de verdad Vale, construimos esto Por aquí Son tres turnos Cuando tengamos esto construido Total Como seguramente no tengamos dinero Ya destruiremos este más tarde Vale, para no tener aquí este hueco Que sería un hueco muy muy feo Ya Y por cierto, es verdad No son 12 turnos Son 12 turnos más los 5 Vale, o sea son 17 turnos Cambio de los vientos de la magia Bueno, como estamos aquí creando el conclave de magos De momento Bien Eso, vamos caminando a detener a Baltasar Health Ya lo tendremos No os preocupéis por ello Que ya vendrá Aquí no puedo hacer nada Aquí podría mejorar el orden público No hace falta Me estáis pagando impuestos todo, ¿verdad? Sí, en principio sí Vale, perfecto Vale, pues nada Nos venimos aquí ¿Y qué estamos haciendo? Pues nada Recuperando los ejércitos a tope Pero lo que sí que me gustaría hacer Por ejemplo Sería quizás acercarme un poquito más Pero claro Si me muevo hasta aquí ¿Cuánto movimiento? Uff Pierdo demasiado movimiento ¿Y aquí? Mira, ya dónde estamos por encima Lo que pasa es que a los ejércitos No los quiero separar Vale, como no quiero separarlos Los voy a mover Mira, los voy a mover Voy a ser un más Más tirando a cobarde Vale, a ver Si yo muevo estos Aquí qué Vale, y aquí a estos los puedo poner así Vale, recuperándose muchos más Cuatro turnos, dice Cuatro turnos Bueno De poco a poco Y si a estos los pongo aquí Pues bueno Se recuperarán menos Pero se seguirán recuperando Pues nada Los voy a poner aquí Como veis No puedo ponerlos Pero bueno Nada No pasa nada Guerra declarada He visto yo por aquí ¿No? Aquí hay guerras declaradas La menos sangrentada Con cara que azul Vale Pues nada Los hijos irían a venirnos a por estos E intentar matarlos Lo antes posible Porque Ahora están en una zona Que les va muy bien Y yo lo que Lo que no entiendo es Si esto de aquí Tiene que ver con el guac Que les ha bajado un montón Y entonces pues ahora mismo Están sufriéndolo No lo sé No tengo ni la más remota idea Vale Pero bueno Nosotros aquí estamos recuperando Tropas y tropas y tropas Podría reclutar ya gente Uf Del global Del global Con lo que tarda eso Nada, nada Vamos a intentar ir Con lo que tenemos Ostras No he ido a reclutar Los morteros Que lástima Ostras Este ejército aquí No me viene nada bien Pero bueno Amigos venid A ver que hay una alianza defensiva Los enanos de Karakhirn Eh No Así tal como estamos Estamos bien Vale Escuchar la petición Corrupción del caos O salvaguarda Vamos a darle a rechazar A esta criatura Veneno negro Uuu Veneno negro destruido No sé quién más Ostras Se han destruido A Ostermark En serio Bueno Si Ostermark Era ese que estaba Por ahí perdido Que yo no encontraba nunca Vale Y vosotros os habéis hecho Más fuertes Podéis luchar un poquito aquí Podéis luchar contra Escondido En lugar de contra Kislev Sería todo un detallazo Por vuestra parte Vale Estos señores Los vamos a quitar De aquí Y los vamos a mover Quizás Yo creo que hasta aquí Sería un buen movimiento Y los ponemos así Y vosotros Os vais a mover Pues yo que sé Hasta aquí atrás Por ejemplo Ya sé que no es mucho Pero bueno Lo suficiente Y actitud Acampar Si hago esto El crecimiento De la provincia Vale Pero yo no crezco ¿No? No Yo no crezco Vale Pues venga Vale A ver Turnos Tres turnos Tres turnos Vamos a reclutar aquí Los ¿Dónde está? Tú Vente aquí a Nul Y aquí vas a reclutar Los morteros Anda que no Mira Dos morteros Y luego tenemos A los herreros Y a los batidores Vale Que tenemos aquí ¿Y qué? ¿Cuál cogeríamos? Batidores nazagranadas Necesito la fundición Vale Ya la construiré Caballeros del imperio Alabarderos Y grandes espaderos Que no pueden ser reclutados Necesito la herrería La herrería Y la armería Vale Necesitaré construir La herrería Aparte de la O sea Herrería y fundición Que son dos cosas Totalmente distintas A ver Aquí tenemos un hueco Ya Para construir El qué Vale A ver La torre de hechicero No Vale No No hace falta La que tal De sigma Estaría bien Pero bueno Lo que es la herrería Para después tener la armería Estaría muy bien ¿Qué más podemos construir? Podemos construir esto Para tener muchas más defensas Y también podríamos construir Que bueno Aquí hemos construido La fundición de cañones de nul Porque mira Pero el colegio de artillería Sí Lo podemos hacer más tarde Taller del ingeniero No Pues tiene que ser La herrería Es que me pedían Herrería y fundición Herrería y fundición ¿Por qué me piden? Ah Vale La fundición es para hacer esto Batería de cohetes Hellstorm Permite reclutamiento De batidores De lanzagranadas Y desbloquear El reclutamiento Del gran cañón Y el batería De cohetes Hellstorm No sé si hacer esto ahora Bueno puedo hacer los dos Puedo hacer esto por un lado Y puedo hacer la herrería por otro Aunque la herrería Sería para tener caballeros Del imperial Y alabarderos Cosa que sí que es muy buena Y creo que sí que me haría falta Así que venga Vamos a gastar un sitio en eso Ganamos oye 5.000 por turno No está mal Y tener los batidores Esos especiales Vale Que son Creo que son estos de aquí Batidores Con lanzagranadas Muchísimo Desbloquear Vanguaria Eficaz contra infantería Quita un montón de moral Son muy poquitos hombres Son 40 hombres Aquí en cambio son 60 Vale Y ahí ya lo veis Y bueno Pues tenemos a estos batidores Y a estos herreros Que son distintos Estos son los primeros Que hemos podido reclutar Y estos son los segundos Pero vamos a llegar Por los que llevan lanzagranadas Que son una auténtica barbaridad Y os lo digo muy en serio Son una barbaridad Vale Estos aquí Se van recuperando Aquí ya tenemos Tropas recuperadas del todo Y nada Pues Recuperad lo que podáis Luego ya atacaremos Donde haga falta ¿Qué quieres? ¿Quieres una violencia defensiva? No ¿Qué quieres? ¿Una violencia defensiva? No Vale Esos dos están muriendo Bien Señor legendario disponible Baltazar Health Sí señor Sí señor Vamos a reclutarlo ya Vale Porque es un héroe Transmutado Rango del héroe Al reclutarlo Más dos a los hechiceros de batalla La provincia local Bueno Cueste lo que cueste Me cuesta mantenerlo Evidentemente No es gratis Pero no me fastidia Las Lo que valgan las tropas Y todo eso ¿Vale? Y Baltazar Health Es muy necesario ¿Vale? Es un hechicero Con unas habilidades Que deberían ser Muy muy buenas Bueno Al ser hechicero Marcando el paso Se lo voy a poner Sí sí o sí Y luego ya Ponerle todo esto El saber del metal Vale Que tarda un 25% menos Y bueno Pues eso es mutación final Nada Pues bueno Ponerle sobre todo Magia 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 Que para eso Es este personaje Baltazar Health Es para eso Ejército creado Ejército de Baltazar Health Sí señor Muy bien Ya tenemos aquí El colegio De hechiceros De magia Sí señor Muy bien Muy contento Vale Aquí queda un turno Así que vamos a destruir Cuando esto se construya Destruimos esto Y ya lo construiremos Ya está Ganamos 4000 por turno Es poco Es poco Tengo que decirlo Que es poco Pero bueno Bretonia y tal Estal y Tilea Luchando Y facción encontrada Karakadrin Ah Muy bien Muy bien Muy bien Contra los pies verdes Ahí estamos Vale Pues lo suyo Sería creo yo Que atacásemos Ya así Es que lo malo Es que no llegamos Pero lo suyo Realmente sería Que atacásemos A la de Vamos a poner A este señor aquí Vale Lo vamos a poner En actitud a acampar Y ahora esto Es lo mismo Lo movemos Hasta aquí Vale Y lo ponemos Así Así al menos Vamos recuperando Tropas Mientras nos acercamos Para arrasar Esta ciudad Vale Que estos se están recuperando Y la verdad es que No me da la gana Que se recuperen Lo malo Lo bueno Es que no tenemos Artillería Eso para empezar Es malo Oye Se están muriendo Que bueno Fervor bélico Castigarlos O botín de guerra Ingresos provenientes Al saquear Más 25% Vamos a castigarlos Vale Y aquí ya tenemos Casi todas las unidades Y aquí tenemos Los morteros Si señor Pues nada Lo suyo creo yo Que sería atacar Con estos aquí Vale Vamos a rodear Simplemente Y ahora traeremos A estos Señores Los traemos Hasta Los vamos a traer Hasta aquí Vale Y vamos a Ahora si Que esto debería ser Super sencillo Vale Uy El crono Que se me ha olvidado Arrasar o saquear Arrasar Arrasar Vale Habilidades El espejo de Van Horsman Madre mía El espejo de Van Horsman Si os explico yo Lo que hacía el espejo de Van Horsman En el juego Os quedaríais flipando Vale Te cambiaba los atributos Si no recuerdo mal De habilidad con armas Habilidad con proyectiles Fuerza Resistencia E iniciativa Con el enemigo Pero si te cambiaba Entonces que pasa Mucha gente El espejo de Van Horsman Se lo ponía en un hechicero Con Pegaso Vale Que un hechicero Tiene fuerza 3 Resistencia 4 creo O fuerza de 4 Resistencia 4 No me acuerdo bien Habría con armas 3 Con proyectiles 3 Si O 4 Da igual Igual se iba por un general enemigo Y le decía Bueno es que te desafío El general aceptaba el desafío Porque se pensaba Que lo iba a matar Y de repente Oye que lleva el espejo de Van Horsman Y se queda el otro Wow Porque le cambiaba Uff Demasiadas cosas Era muy bestia Si no entendéis de Van Horsman No sabrís enterar absolutamente de nada Pero bueno Son cosas que pasan No pasa nada A ver Movimiento desactivado Con esto Entiendo yo Que con esto No robaría absolutamente nada Porque aquí ahora mismo No debe haber riqueza Vale Hemos destruido Un ejército Y estos que se están muriendo Pues ahora deberíamos ir a por ellos Fijaos que Es el ejército de Grimgor Nos vendría muy bien destruirlo No creo que nos ataque Yo creo que no nos va a atacar Pero bueno En caso de que nos atacase Pues ya veremos Vale, aquí he sido en el que hemos cambiado de turno Y estaba destruyendo aquí en Aldorf Vale, perfecto Entonces aquí en Aldorf Como ya tenemos lo del Rike a un lado Vamos a hacer Es que no recuerdo que más necesitábamos por aquí Ah, el templo de Sigmar Creo yo que sería muy buena idea hacerlo Eh, ¿por qué? Pues no lo sé Porque ahora mismo no recuerdo Vamos a ver que podemos reclutar con esta gente No podemos reclutar cabuceros Porque no tengo el armero Vale, el armero Vamos a ver ¿Qué era lo del armero? El armero, el armero, el armero Tiene que ver con los cañones, ¿no? Armero Fundición Y el taller de ingeniero No, aquí esto no lo quiero Vale, esto ya está en otro lado Esto ya está en otro lado Esto también Pues sinceramente Yo haría esto Para tener sacerdotes guerreros Cazadores de brujas Y lo que hiciese falta ¿Veis que aquí hay una tecnología para desbloquear? Pulgar cultos oscuros Sanción divina Y mandato eclesiástico Cuatro mil Seis mil Y nueve mil Bueno Sí Aquí esto yo creo que no haría falta Y aquí igual lo de la cavidad de semigrifos y todo eso Como ya tenemos en otro sitio Y tenemos aquí para lo del rey Yo creo que el santuario de Sigmar vendría muy bien La catedral de Sigmar Venga, vamos a construirla Y después aquí cuando podamos Esto que cuesta 15 mil Pues ya haremos los colegios de la magia de Aldor Iluminarca de Hish El taller del ingeniero Necesario El taller del ingeniero necesario El taller del ingeniero que necesito yo El taller del ingeniero supongo que será esto Pues entonces Entonces ¿Qué? Bueno Aquí haremos el colegio de artillería de Nul Esto que ya lo podemos hacer La casa de fieras Lo que necesitaremos la armería Aquí estamos subiendo la fundición Estamos haciendo la herrería Voy a gastar estos siete mil aquí Que creo que merece la pena Y luego aquí en Aldor Pues Es que no sé si hacer esto Claro, esto me desbloquea Nuevas tecnologías Que creo que me van a ser Muy muy útiles Y Iluminarca Pues yo no sé si va a ser De mis favoritos Así que de momento Vamos a dejarlo así tal como está Y fuera Vale, pues nada Vamos a ver Cómo va a transcurrir esto por aquí Este personaje tiene un punto de habilidad Vale Tienes un puntito de habilidad Pues te lo voy a poner En buscador de adversarios Claro que sí Lo tenemos ahí ya Con bastante vida Y tal Pero bueno A nosotros lo que nos interesa Es deshacernos de todos estos pilares verdes Que se están muriendo Que es lo que me mola Que se están muriendo ellos solos Yo creo que el problema Que están teniendo Y lo digo muy en serio A ver ¿Qué quieres? Pacto de una agresión Vale, un pacto de una agresión Me parece bien Yo creo que el problema Que están teniendo Vale, es Llegan las grandes manadas Me cachis en la mar ¿Dónde? Ahí Bueno No creo que se venga Por donde estamos nosotros A ver Quizás debería separar A mis ejércitos Tienen contra Tribu de los Cuernos Rotos Y el Imperio de Actuar Vale A ver Este ejército Yo quizás lo usaría Para perseguir a estos A ver No están muy fuertes ¿Vale? Pero ¿Qué pasa? Que Azak ¿Vale? Podría venirse aquí Conquistar esto Y eso sería Para nosotros Un palazo Un palazo bastante grande La verdad Vamos a movernos hasta aquí No nos moveremos mucho Porque así si no nos movemos mucho También nos podemos ir recuperando Más rápido ¿Vale? Y además de eso También veremos un poquito Hacia dónde van ellos ¿Vale? Con Gringor Pues bueno Han huido Iba a decir Han conseguido huir Pero no No es conseguir Es que han huido Y punto ¿Vale? Pues estamos construyendo Aquí en todos lados Cosas buenas Vamos a ver La armería Hace falta para El Raceguard Así Permite el reclutamiento De Raceguard Ah Es que estoy en null Es que estoy en null Caballeros del Semigrifo Sí Nos van a hacer falta Estos 6.000 Hay que gastarlos Ganamos 5.000 ¿Vale? Y digo que hay que gastarlos Porque Cuando estos Somos a nivel 3 No podemos reclutar nada Y eso es un tanto Es un tanto cutre Vale A ver Estos no podemos reclutarlos aún Fijaos aquí Caballeros del Imperio Sí señor Ya podemos reclutarlos Tenemos alguna cosilla más Que no podíamos reclutar Creo Pero bueno Da igual Mira Aquí están los alabarderos Y señor También que son muy buenos Eficaz contra enemigos grandes Perfora corazas Y defensa ante cargas De enemigos grandes Muy buena ¿Vale? Así que empezamos ya A desbloquear Bastantes Bastantes Unidades Para poder usar luego A ver A ver que van a hacer estos Se van para allí No sé bien bien Por qué Por qué os vais para allí No quiero alianzas defensivas Con vosotros Dejadme en paz Alianzas defensivas No Yo creo que estamos haciendo bien Intentando ayudar a los enanos Que después los enanos Mueran o no mueran O hagan Las tonterías que hagan Pues mira Pues eso Yo ya no lo sé Y ahí ya no puedo hacer nada más ¿Vale? Aquí como nos recuperamos muy bien Pues creo que es lo suyo ¿Vale? Aunque ahora sea Como una especie de retroceso Vaya Tú no llegas a recuperarte ¿No? Qué lástima Aunque bueno Si te pongo a correr Y los traigo hasta aquí O hasta aquí Da igual Vale Me daba igual Un sitio que otro ¿Vale? Fundición completa Fundición completada Vale Como hemos completado la fundición Pues hemos podido Reclutar lo que nos pedía Bueno Reclutar lo que nos pedía No Tener los arcabuceros por ejemplo Archeros veteranos Aquitentos impregues Y ejercicios de tiro Bueno Cuesta 11.250 Nos desbloqueará el tanque a vapor Aunque necesita la armería ¿Vale? La armería es lo que estamos haciendo aquí Así que bien Bien, bien, bien Podremos tener tanques a vapor Perfecto Vamos a ir primero a por estos ¿Vale? Que no sé si es que se vienen aquí A las rocas de hierro A tocar la moral O lo que sea Y aquí pues ellos Han acabado resistiendo Por lo que Solo tenéis lanzabilotes ¿En serio? Coged un ejército Como Dios manda Por favor enanos Ah vale Que aquí está el ejército De Gran Rey Zologrim Vale, vale, vale No he dicho nada Indesmalizable Muy bien Tiene un montón de unidades así Oh, la unidades de oro Madre de Dios Matadores del espinazo del dragón Vale, muy bien Y está asediando El monte Gunbad Vale, eso es bueno Eso quiere decir Que los arcos están retrocediendo Vale, aunque aquí tengan Pieles verdes ¿Vale? Entonces estos serían los pies verdes Esto está a punto de perderlo Y los enanos están haciendo Perdón, Zubbar No, los enanos están haciendo Pues eso Con un poquito más A ver si recuperan un territorio de estos Para yo poder empezar A comerciar con ellos otra vez Cosa que me vendría muy bien Serían unos ingresos Muy ricos Vale, estos están muriendo Sinceramente creo que es por el tema este del WAC Aunque yo no pueda verlo A ver Combatividad muy baja Liderazgo menos 2 Bueno, pues no sé si será un problema De la combatividad Pero si está muy baja Eso evidentemente es algo bueno para nosotros Vale Han intentado hacernos la liada Vamos a hacer una autorresolución No hace falta jugarla Se van a morir Sí, sí o sí Tenemos morteros Y tenemos aquí muy buenas tropas No, pues el tesoro que es No nos vale la pena Y ahora lo bueno ¿Sabéis qué es? Que ya podemos tirar hacia el sur Nosotros mismos Los enanos que liberen el norte Nosotros intentaremos liberar el sur Como podamos Que luego saldrá el caos Y me acordaré de todo Sí Pero bueno Para el caos aún quedan 40 turnos Así que igual Mira, hemos conseguido un arma por aquí Perfecto Ya ha subido el nivel Muy bien Muy bien Vale Cicatrices He venido con cicatrices Me parece Perfecto Vale, pues Nada Nos Nos vamos a ir Nos vamos a ir hacia el sur Buscando La torre de mina de piedra Nosotros no sé si estamos en guerra ¿Estamos en guerra con vosotros? Creo que no Atacar los bienes es un acto de guerra Vale, pues no sé si venirme hacia aquí Esto de peñasco negro También es de los orcos Hombre, pues tengo más cerca Por ejemplo el peñasco negro Y el lamento de balaya Que no venirme hacia aquí Para luego tener que venirme hacia aquí Que ya sé que gringor Ha huido hacia este lado Pero yo qué sé Yo prefiero Arrasarle primero lo que tiene aquí Porque a ver No sabemos Si sabemos a quién pertenece todo esto Mano sangrentada Desconocido A ver aquí Desconocido Desconocido Claro, igual nos tenemos que ir acercando Poco a poco Irle destruyendo todo eso Pero bueno Vale, pues así no pierdo nada Voy a venirme Voy a decirle que queremos atacar aquí Y que sean ellos Los que decidan El camino Vale, perfecto Así de mientras Nosotros vamos aquí recuperando Perfecto Perfecto Muy bien Muy bien Nada, pues está quedando sin héroes Lo malo es que claro Quedaos sin héroes también Gana más dinero Que ha pasado aquí Porque le he dado yo ahí Y se ha venido hasta ahí A ver 5000 y poco Es ganar muy poco dinero Vale Pues nada Vamos a pasar un turno más Y creo que vamos a ir dejando ya El episodio Porque según me marca aquí el crono Llevo 10 minutos Desde que me he dado cuenta Que no había puesto el crono Línea de visión en campaña Más 5% Tecnología investigada Alistar tropas no regular Mantenimiento menos 5% Vale, de ahí a esos 300 Que acaban de salir Perfecto Eso que esto Ha sido algo buenísimo Caretas de suministro Reclutamiento global más 1 Y local más 1 Lleva de disparos ¿Qué más? Almas pesadas mejoradas Alabardas Lanzas Caballos del sol llameante Del círculo interior Ataques cuerpo a cuerpo Por la sandal del Reisgar Vale Maestres de caballería No sé qué poner Revenir a nables inferiores A ver Menos 5% a batidores Vale, mantenimiento de batidores Y de Herreruelos Pequeña munición Producida a masa Más munición Experto en asedio Del colegio de artillería Tiempo de aguante En enemigo Menos 1 Cañones Acanalados Discríbete a la carga Por el cañón Supuso un aumento De velocidad Y la precisión Tanto los enanos Como los sobres Dicen ser los creadores De esta táctica Vale Armonía de infantería Estatal A los grandes espaderos Y cartas Oceanográficas Más 10% Incluso en los puertos Ya lo estamos haciendo Ya lo estamos haciendo El puerto este Ha terminado ¿Era en Marienburgo? No Era el de Aldorf Sí Y ha acabado Y ahora esto nos da Solo 800 Un 10% más Son 880 Cosa que no es nada Desdeñable Vale Aquí según esto Podría hacer ya Los colegios de magia De nivel 2 Cosa que en principio No me da ningún beneficio Simplemente me da un logro Vale Y esto si lo subimos aquí Desbloquea unas tecnologías Así que creo Que lo suyo sería Realmente desbloquear Las tecnologías ¿Por qué? Porque esas tecnologías Nos pueden venir muy bien Contra el caos En un futuro Así que nada Vamos a dejar aquí el episodio Espero que os haya gustado Like favoritos Comentad Y suscribíos Nos vemos en el próximo episodio Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!